El primer ministro de Santa Lucía manifestó a su llegada el buen estado de las relaciones bilaterales entre ambos países. De igual forma, el señor Anthony se refirió a la importancia de la CELAT para el desarrollo de las islas del Caribe. Es un placer muy especial estar aquí. En honor de la gran amistad que Santa Lucía tiene con Cuba. Durante muchos años Cuba le ha ofrecido becas a nuestros jóvenes en diversas áreas. Desde la medicina hasta la ingeniería. Colaborado de manera muy estrecha en desarrollar iniciativas regionales, por ejemplo la CELAT. De acuerdo con el programa, la visita del jefe de gobierno se extenderá hasta el primero de junio. Durante ese tiempo cumplirá una amplia agenda que incluye diálogos con autoridades y visitas a centros de interés científico, médico y educacional. Los nexos entre Cuba y Santa Lucía se desarrollan fundamentalmente en los sectores de la salud. La construcción y el deporte. Ambos países establecieron relaciones bilaterales de manera oficial en agosto de 1979. Diana Valido, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.